Ana Francis Moore, ya el incisivo Fernando Rivera Calderón dijo, a mí se me hace que Ana no nos va a decir la neta de lo que está pasando en Morena. Entonces, por eso, convocada y exhortada a que nos diga la neta, por un lado. Y por otro, si quieres, al final de lo que nos diga sobre Morena, te quisiera preguntar, Ana Francis, los ideales, la idea de lo que debe ser una lucha política. ¿Cómo se acompasa con la realidad de un país como el nuestro? ¿Dónde la movilización incentivada, la movilización en vehículos específicos, el intercambio de favores permea la política, creo yo, en todos los niveles? Es decir, hay distancias y diferencias. Si les pongo un ejemplo, el otro día estoy en un partido de fútbol de la Liga Interculoacanes, allá cerquita de Tláhuac, donde hace frontera Xochimilco y Coyoacán, en una cancha de fútbol. Y entonces hay unas comunidades purépechas asentadas ahí. Y entonces me buscan y lo que me están pidiendo es de qué manera podemos lograr que por lo menos en la cancha pongan un baño, en donde incluso haya una regadera o algo así, para que ellos puedan entrar a ese baño y no tengan que ir a cuadra y media, que es a donde van al baño. Y ellos proponen construir el baño, que nosotras consigamos los materiales, etcétera. Todo bien hasta ahí, esa es una gestión que hay que hacer, pero imagínate el grado de precariedad que lo que están pidiendo, Julio, es un baño para 11 familias. La alcaldía los ha traído de aquí para allá, de allá para acá. No hay como una solución permanente para que tengan un acceso a una vivienda. Entonces, bueno, habrá que buscar eso. Pero de las primeras cosas que me dicen es todos tenemos credencial para votar. Pues no, porque ese es como un intercambio que ya se maneja, pues no. Así se construyen los grupos territoriales, etcétera, en donde todo el mundo tiene este juego o mucha gente tiene este juego del dar y recibir. Y para eso hay modos, ¿me explico? Es decir, ¿cuál es el dar y recibir? El dar y recibir que a mí me corresponde es, yo escucho su problemática y les colaboro lo más posible a que resuelvan lo que se pueda resolver. Y si algún día me relijo, me voy a elección popular, lo que sea, pues ojalá voten por mí, ¿me explico? Pero no tiene que estar, ahora sí que no es condicionado, no tiene que estar condicionado. Tenemos una historia así de muchísimos años en donde todo ha sido condicionado. Entonces, hay toda una estructura montada, nos guste o no, de grupos territoriales que se te acercan además todo el tiempo y te dicen, diputada, yo le llevo 300 votos. ¿No? Y pues, obviamente digo, ¿qué te digo yo? Obviamente digo, no, muchas gracias. Y mi camino es otro, pues, ¿no? Pero eso está pasando todo el tiempo. Y lo que sí ves es que esa banda tiene condiciones de mucha precariedad. Entonces, por un lado me parece que corresponde, como decía Andrés Manuel en la campaña, pues lo que les ofrezcan, agárrenlo, pues, ¿no? Pero, pues, a la hora del voto, el voto es secreto. Por supuesto que sigue habiendo esas prácticas. No en Morena, en el país, punto. Y Morena es parte del país. Y esas prácticas tienen, digamos, como distintos tonos. O sea, una cosa es, hay una movilización en el Zócalo y los compañeros de Milpalta quieren venir. Pues van con el diputado y le dicen, pónganos los camiones, no sea culebra. Y se los ponen. ¿Me explico? Esa es una cosa. Porque, en efecto, para los de Milpalta, llegar al Zócalo, pues, es un tema. Y otra cosa muy distinta es andar buscando gente a la cual le vas a dar 200 varos para llevar a una movilización. Entonces, sí son cosas distintas. Pero en ambas cosas, un diputado pone camiones. ¿Me explico? Nada más, está la forma decente y la forma indecente de hacerlo. Está la forma que construye comunidad, que construye política, que construye ciudadanía. Y esta es la otra forma que lo único que hacemos es estarnos dando balazos en el pie y picarnos el ojo a lo idiota. Porque lo único que construimos es corrupción, que a la vuelta de la esquina nos explota en la cara. Ana Francis, ¿y qué va ganando en estos momentos rumbo a las elecciones de mañana y pasado mañana? No, yo creo que va... No, la neta es que sí hay un movimiento bien fuerte de toda la banda que estamos diciendo, pues no al acarreo, no a la compra de votos, no esto, no sé qué, ¿no? Denunciando a las autoridades internas de Morena, ¿no? Y por otro lado, claro, te llegan un montón de chismes de están regalando electrodomésticos por acá, no sé qué. Pero me parece que las dos fuerzas están peleando. Por un lado, la cochina costumbre, por otro lado, la fuerza democrática, y por otro lado, y que tampoco es menor, Julio, el, ¿cómo se llama? El que te pongan los cuatro desde afuera, el que te infiltren gente desde afuera. O sea, también hay una parte de la oposición que está metiéndole dinero a tronar el proceso, pues, ¿no? Y eso está, pues, ¿no? Sí. Oye, Ana, ¿tú crees que estamos viviendo una especie de gentrificación de Morena? ¿Cómo gentrificación? Sí, o sea, que realmente como pasa en Coyoacán, que dejan la fachada de las viejas casonas, y adentro construyen un montón de cuartitos para venderlos baratos. O sea, como que a través de esta gran fachada que tiene Morena ante muchos ciudadanos, pues se suben un montón a, literalmente, a intentar rematar esos espacios, ¿no? Yo te diría que no, yo te diría que es más complejo que eso, y que hay de todo. El otro día, justo platicando con no me acuerdo quién, le decía yo, hay tres compañeras del PRI, del Congreso de la Ciudad de México, que a mí me encantaría que se pasearan a Morena, que no sé qué hacen de la PRI, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué se llama? ¿Chapulineo? O se llama, me explico porque me parece que su proyecto político tiene más que ver con lo que se está haciendo acá, y allá no tienen la libertad que sí se tiene acá, pues, ¿no? ¿A poco chapulineo patriótico? No sé si es chapulineo patriótico o cómo hacemos, Julio, en esas cosas. O sea, Patricia Mercado, ¿tú entiendes que está en Movimiento Ciudadano? Amalia García, ¿tú entiendes que está en Movimiento Ciudadano? ¿Es tan en Movimiento Ciudadano como está? Oye, yo no entiendo a Amalia García que está con Muñoz Ledo y con Cuauhtémoc ahora en este nuevo movimiento. O sea, dices, híjole, junto con José Voldenberg, ¿no? Pero no es porque escuchas a Amalia, y está padrísima Amalia, escuchas a Patricia Mercado, o sea, las escuchas hoy día, porque hay gente que dices, bueno, o sea, escuchas a Cuauhtémoc Cárdenas ahorita y te quieres morir, pero a Amalia García la escuchas ahorita y está increíble, a Patricia Mercado la escuchas ahorita, está increíble. ¿Qué hacen ahí? En esa, ¿no? En ese nido de impresentables. No entiendo. Ahora, yo después de escuchar a Ana Francis decir esto, la acabo de imaginar, este, como, como, este, testigo de Peugeot, va tocando en las bancadas del PRI, del Bande. Tendrá unos minutos para hablar de Morena. Conviértase. El fin del mundo partidista está cerca. Bueno, está pasando, Julio, es decir, sí hay mucha banda que se está yendo a Morena, que viene del PRI, sobre todo, alguna que otra del PRD, que es por verdadera convicción, y hay otros que es franco, chapulineo, de donde se pueda voy, etcétera. Es decir, lo que les quiero decir, compañeros, es que no es negro y blanco. Pero, pero, claro, claro, pero estaría mucho mejor que Patricia Mercado o Amalia García se fueran a otro partido, tratando que el partido, o sea, para que haya una oposición seria y decente, si no están de acuerdo con Pasarzo Morena, que la oposición tenga un poquito más nivel, hombre, con los gobernadores que tenemos ahorita en Jalisco y en Nuevo León, hombre, con un personaje como Patricia Mercado, que tenga un poco más influencia, aunque se pase a otro partido de planos. Por ejemplo, ¿no? Ahora sí que podríamos hacer nuestro casting de ¿a quién te gustaría la oposición? Estaría padre, estaría padre tener una oposición y no estar discutiendo con una punta de imbéciles. Más nutrida, una oposición nutrida y más pensante, claro, con argumentos.